¿Qué es la Tecnicatura de Diseño de Tectil Indumentaria? Y que nosotros vemos que hay que fortalecer esto. Nosotros, por supuesto, creemos que poniéndole un poco de valor, a lo mejor una asistencia técnica, académica más precisa, eso puede mejorarse, ponerse en valor y poder no solo generar un hecho cultural o deformativo, sino también productivo. Esa es la idea que nosotros tenemos. Bueno, hay una efervescencia, la verdad que hay una esperanza puesta en esto por el requerimiento que tiene la gente, porque en realidad ha sido una vacancia. Nosotros hemos visto que nosotros no teníamos este tipo de carrera en la región y bueno, la hemos colocado ahí para tener no solo en Hacha, sino la zona de influencia de Iglesia, Valle Fértil, inclusive de La Rioja a través de Bay Unión, que también está cercana, en donde vamos a tener seguramente muchos alumnos que estén dispuestos a cursarla. Y lo vamos a hacer también en parte con un edificio que es del Ministerio de Educación, por lo cual Tamería que está muy cerca del centro de Hacha y complementáneamente con las aulas que tienen en la delegación. Así que bueno, el equipamiento ya lo hemos comprado, nos queda muy poco, las máquinas ya las tenemos, entonces tenemos todo dispuesto. Estamos armando ahora la planta docente, ya en función de lo que se va a dictar, porque estos son cinco cuatrimestres, ya empezando por los dos que vienen este año, ya armando la planta docente, que ya tenemos los cargos de los titulares, los ayudantes de primera y todos los docentes nuestros que también se suman, y ya estamos en condiciones de allancarla y en Shecaria. Ya estamos haciendo la pre-inscripción, no solo acá a través del sistema nuestro online, sino también en la delegación de Hacha. Y estamos acondicionando el lugar en la escuela, que es en Tamería, así que bueno, también agradecer la predisposición que han tenido los directivos de las dos escuelas y por supuesto la gestión del intendente, que la semana pasada ya firmamos el convenio, en lo cual cada uno pone su parte, nosotros ponemos la carrera y los profesores y el desarrollo de la misma, y la municipalidad pone la manutención y el traslado de los docentes.